Hola a todos y bienvenidos. Esto es BenchmarkHardware.com y en el vídeo de hoy os traemos un producto atípico en nuestro canal. Se trata del HS210, un equipo NAS del fabricante QNAP que ya hemos analizado en profundidad en nuestra web y del que os mostramos un unboxing del mismo. El packaging ya denota la orientación de este producto y es que los taiwaneses quieren introducirse en tu salón con un equipo sobrio y elegante. Destaca especialmente de la parte trasera de su embalaje la gran multitud de aplicaciones que es capaz de ejecutar el sistema operativo Turbo NAS. File Station, Video Station, Servidor de LNA, Servidor de impresión, sin duda una gran batería de aplicaciones que como veréis en futuros vídeos en el canal, dan un valor añadido al producto. Una vez lo abrimos, observamos cómo se ha dado especial importancia a la protección del contenido y a pesar de las dimensiones del packaging, el producto resulta ser más compacto de lo esperado. Se ha incluido una caja adicional en la que están todos los accesorios, un cable ethernet, adaptador de corriente, tornillería para acoplar los discos y un pequeño manual es todo lo que hemos podido encontrar. Supongo que muchos habréis echado en falta un mando a distancia o un cable HDMI, pero muy a nuestro pesar QNAP no ha incluido para este modelo puerto HDMI. Gracias a la aplicación móvil Qremote podremos tener una solución alternativa a la ausencia de mando a distancia. Pasando al NAS nos encontramos un equipo con un acabado premium, que en su parte superior es completamente de aluminio cepillado. Esto, además de ofrecer una gran sensación de calidad, también será vital para refrigerar nuestros discos, y es que el HS210 es de tipo fanless. Para instalar los discos solo tendréis que retirar su parte frontal que ha sido idóneamente sujetada con un potente sistema de imanes. Un sistema realmente sencillo y apto para todos los públicos. Dos puertos USB 2.0 y 2.3.0, un conector gigabit LAN y un lector de tarjetas completarán el apartado de conectividad. Un NAS que, aunque muy completo, peca de la ausencia de algunas funcionalidades. Os dejamos el enlace de la review completa en la descripción. ¡Suscríbete al canal!